¿Estás haciendo desayuno, hija? ¿Qué está haciendo? A huevito A ver, ¿cómo te está quedando? Bien, te está quedando con ese huevo ¿Cuánto está ahí, mami? Sí ¿Cuánto tiene usted, señorita? Siete ¿A quién le va usted? A mi papá Y a mi mamá Ah, qué rico ¿Y ese desayuno para ellos? Sí Ella es la más linda hija de todas Estamos muy llavecitos Ya, chao, miren